El Departamento de Educación de la Cormudesi, según disposición de la Autoridad Comunal, implementó un completo equipo de profesionales que se dedican a la prevención e intervención de posibles casos en los cuales los escolares de los planteles educacionales municipalizados se vean expuestos a situaciones de maltrato, abuso o violencia escolar, a fin de apoyar a las víctimas y dilucidar soluciones satisfactorias a este tipo de problemas. Como parte de este equipo de apoyo y prevención de situaciones como el bullying escolar, el Departamento de Educación de la Cormudesi cuenta con un equipo de psicólogos, de asistentes sociales y orientadores que trabajan en labores de prevención en todos los liceos y colegios municipales, incluyendo los planteles rurales de Las Caletas. Este equipo labora en conjunto con las denominadas duplas psicosociales con que cuenta cada establecimiento municipalizado y con la unidad de convivencia escolar que actúa una vez que surgen algún tipo de problema relacionado con el maltrato o el abuso de escolares. La coordinadora de esta unidad en la Cormudesi, Mónica Benítez, explicó la labor de las unidades de convivencia escolar. En cada establecimiento, tanto de Iquique como de Las Caletas, tenemos una encargada de convivencia por 44 horas, más una dupla psicosocial que acompaña este proceso en todos los establecimientos, viendo las problemáticas que hay en cada uno de ellos. Hay un plan de convivencia escolar donde se abordan varias temáticas y principalmente una parte preventiva donde con instituciones externas y con actividades internas del establecimiento se busca abordar estas temáticas y buscar la prevención principalmente en cada una de ellas. La profesional precisó además las funciones de las duplas psicosociales con que cuentan todos los establecimientos educacionales municipalizados. En cada colegio hay una psicóloga y hay un asistente social que sin duda van en ayuda directa e inmediata de cada niño de los establecimientos para abordar estos temas, para poder cumplir también con todo lo que nos pide la política de convivencia escolar y dar finalmente soluciones por la vía pacífica y todos los conflictos que se ven a veces enfrentados al interior de nuestros establecimientos. Mónica Benítez explicó además cómo es el procedimiento que se aplica en los colegios municipales luego de constatar una denuncia de bullying, maltrato o abuso escolar. Si hay una denuncia de bullying en nuestros colegios, lo primero que se hace es aplicar un protocolo de actuación que ya está socializado por todos los estamentos, donde nosotros vamos primeramente a contener a cada niño, a abordar la temática y finalmente a darle atención a ambos y buscar mediación si es que así se puede. En nuestro establecimiento se dan puntualmente algunas situaciones de bullying, pero son menores. Lo que sí tenemos es mayormente violencia escolar en nuestro establecimiento, pero para eso también hay que responder a una ley de violencia escolar y en eso se manejan nuestros manuales de convivencia con estos protocolos que les mencioné anteriormente. La coordinadora de convivencia escolar en la Cormudesi llamó a los apoderados de los colegios públicos a estar tranquilos respecto a posibles casos de maltrato escolar, ya que dijo, las autoridades comunales han tomado las medidas para prevenir, pesquisar y evitar estas situaciones al interior de las escuelas y liceos municipales. Los apoderados tienen que estar muy tranquilos y conscientes de que nuestras autoridades, tanto el alcalde como el director de educación, están permanentemente recorriendo los colegios. Estamos aportando a través de esta unidad también, tomando los casos, dándoles las mejores soluciones y cautelando que se cumpla en los niños el derecho a la educación en las mejores condiciones. El trabajo conjunto de educadoras, profesores, psicólogos, asistentes sociales y orientadores de la Cormudesi ha hecho que algunos casos de maltrato escolar han logrado ser pesquisados, tratados y corregidos, evitando esta situación se perpetúe en el interior del aula y afecte el desarrollo de los estudiantes que son potenciales víctimas de estos abusos. ¡Física! 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 ¡Física!